de la sociedad prejuvenil y algunos jóvenes aquí atrás, queremos darle ánimos a la familia Reyes y en especial a Esaú, que lo hemos enseñado y que sea fuerte y que apoya a su familia y los queremos mucho y hemos estado orando por ustedes. También como sociedad juvenil queremos dar nuestro ánimo, nuestro apoyo a la familia Reyes, realmente queremos que ustedes sean fortalecidos, hemos estado orando por ustedes estos días y queremos tenerlos aquí pronto también y que Dios sea con ustedes también, nosotros vamos a seguir orando por sus vidas y queremos darles un aplauso de ánimo a ustedes y también que nosotros los estamos apoyando como sociedad prejuvenil y sociedad juvenil. ¡Verdad! 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 ¡Verdad!